Vázalo, me puse Ve bien que ha pasado el tiempo Muitas cosas han pasado Me juro que a mi los recuerdo Y me han borrado, yo lloraré De la vida no estás, la ropa es mi soledad Si no hubieras estado aquí, no te he podido cogerlo No hubiera estado con mi alma, no hubiera estado con su alma No hubiera estado aquí, no he comprendido por el reloj Agua cañera y noche, soy una muestra de tu misión y de la bondad y amor Difícil es agradecerte la prueba, en medio de ella tú ya eres la manera Para luchar en toda mi escuridad, sé que ese tiempo es el frío de tormenta No es mi amor, no es mi vida, no es mi vida, no es mi victoria y Jesús Y tú has cambiado mi vida, en mi noche se nota la diferencia En mi soledad, no es el tiempo humano Todo lo que necesito es tu presencia Y tú has cambiado mi vida, en mi noche se nota la diferencia En mi soledad, no es el tiempo humano Ay, Gustavo ¡Buenos días! 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 ¡La come! ¡Si pudieras estar en fin! ¡Vaya la vida te ejempló! ¡Ahhh! ¡No quiero hacer mi alma! ¡Ahhh! ¡No quiero hacer mi alma! ¡HB! 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 ¿Qué tal? ¡HB! 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 La batalla tiene que ser la batalla! ¡HB! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!